La verdadera historia. Había prometido nunca más volver al lugar donde su padre dio muerte a miles de personas. No señaló una y otra vez el riesgo que implicaba este regreso. Tenía miedo de volver a Medellín, sabe que la mitad del pueblo lo quiere, pero hay otra mitad, quería cualquier cosa por verlo muerto. Éramos unos niños, estábamos huyendo permanentemente, pero sin embargo en Colombia a nivel cultural siempre lamentablemente se ha propiciado aquello de que las culpas se heredan. Las culpas se heredan. Allá vivió una niñez llena de lujos, con un padre cariñoso, con elefantes como mascota, con guardaespaldas como amigos. Pero con el miedo constante de que esta vida llena de muerte y fantasía cualquier día acabaría. El día de hoy una avanzada de 50 hombres forzó a Escobar a que huyera por la parte de atrás de la casa en donde los hombres del bloque de búsqueda lo abatieron. Hace exactamente 20 años se fue, cambió de vida, cambió de hogar, cambió de nombre. Y hoy, aceptando la invitación gestionada durante mucho tiempo por el equipo de primer plano, Sebastián Marroquín, o si usted prefiere, Juan Pablo Escobar, vuelve a Colombia. Aquí comienza este impactante viaje, con el hijo del patrón del malo. Estamos presentando... La verdadera historia. Una cosa es visitar Colombia, pero otra cosa muy distinta es visitar Colombia junto al hijo del hombre que un día fue el más buscado del mundo. Haciendo caso omiso a todos los que nos dijeron que ir a Medellín era muy arriesgado en compañía del hijo de Pablo Escobar, primer plano partió mostrar el reencuentro de Sebastián Marroquín y las memorias de su padre. Salimos de Chile sin entender la dimensión del viaje que íbamos a realizar. La tensa calma en el rostro de Sebastián trataba de disimular los riesgos de volver al país que le había dado la vida, pero que también se le había tratado de quitar en varias oportunidades. Hay que encontrar un momento oportuno para ir, así que ello signifique exponer mi seguridad y la de ustedes también. Acuérdate que las balas no discriminan. Las balas no discriminan. ¿Quién más que Sebastián, que es hijo del hombre que es acusado de matar a más de 10.000 personas, sabe realmente el significado de esta frase? Cada víctima que he tenido enfrente mío, a ninguna he desperdiciado la oportunidad de pedirle perdón mirándolo a los ojos. Por motivos de seguridad, Sebastián prefirió no aterrizar en Medellín. Lo hicimos en Bogotá, y aunque durante todo el camino mostró un bajo perfil, una vez en el aeropuerto, los funcionarios susurraban que había regresado el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria a Colombia. A pesar del intenso chequeo y las preguntas incómodas que a mi parecer más buscaban una excusa para impedir su regreso a casa que realizar un sencillo trámite aduanero, esa noche logramos salir del aeropuerto y realizar esta travesía. Poco a poco, la preocupación y ansiedad en el rostro de Sebastián Marroquín se hacía notar. Llegamos a las 2 de la mañana y ante nuestra sorpresa, Sebastián no aceptó el auto ni el chofer, que la producción del programa tenía reservado para él. Este hombre confía en pocas personas, por lo que tenía preparado un chofer y un auto conducido por Daniel, su primo más cercano para realizar este viaje. Esa noche la pasamos en Bogotá para el día siguiente emprender la ruta por tierra que nos llevaría hasta Medellín. ¿Por qué no pudimos hacer este camino anoche? ¿Por qué tuvimos que hacerlo de día? Es muy riesgoso en Colombia, pues si bien el Estado ha retomado el control de las carreteras, es mejor no arriesgarse en este caso. Bueno, más que nada por ustedes, que me imagino que pueden valer mucho más para la guerrilla que yo. Es un país muy diverso, tenemos todo para ser un país próspero y pacífico. ¿No te gustaría volver? Como digo siempre, más que volver es recuperar el derecho a elegir. Tristemente, pues yo no doy las órdenes de matar a nadie, pero hay gente que no lo entiende así, que nos mete a toda la familia en la misma bolsa y juzga desde ese lugar. Nuestra primera parada sería la mítica Hacienda Nápoles, lugar donde Pablo Escobar pasaba sus días de veraneo. Aquí, tal vez podría reencontrarse con sus exóticas mascotas, con la descendencia de su elefante Safari, con los hijos que dejó su hipopótamo Pepe, o sencillamente, con su casa, lugar donde se esconden los recuerdos de una niñez disfrazada en un mundo de fantasía y narcotráfico. Tras las imágenes que usted ve, se esconde el mayor centro de operación de lo que fue el narcotráfico mundial. Gracias a las operaciones clandestinas y delictuales que aquí se realizaban, esta familia se llegó a convertir en una de las siete más ricas de la humanidad. Yo te puedo decir que le pregunté a mi padre cuánto dinero tenía, y me dice, un día perdí la cuenta de todo el dinero que llegué a tener. Sin motivo aparente, fuimos desviados del camino principal y obligados a tomar la ruta más conflictiva de todas. Patrón, ¿a dónde la cojo? Toda su pregunta, uno, es que yo soy de por aquí, yo... ¿Ahí en Guadalas? Sí. Y ahí cae la ruta, el sol y coge derecho, derecho y sale ahora. De volván. El camino que hoy recorríamos es sin duda uno de los más peligrosos del territorio colombiano. Aquí se han gestado los secuestros más impactantes de la historia de este país. Esta ruta no está recomendada para civiles, solo se recomienda la circulación a camiones y a policía militar. Tal vez por eso, el camino está en condiciones realmente deplorables. Seguimos con el objetivo y anhelo de Sebastián de regresar a la hacienda Nápoles, donde vivió los momentos más felices de su vida. Ya llevábamos seis horas de viaje hasta que tal vez el destino, tal vez el azar o tal vez un soplo de alguien incómodo con la visita del hijo del patrón del mal, puso frente a nuestros ojos a la mismísima policía militar colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay 11 maletas. Háganle, háganle ahí. Chile Edición. Chile Edición. ¿Quieren de Chile? Lleva nueve horas y jame el auto desde Bogotá. Es que se ha cerrado la vida entre... Se tocó por la vida de Capernaum. Sí, exacto. Yo me había subido por Cambao, es que se llama la doctora. Cambao. Pero no me dejaron... Es un control rutinario. Le puede pasar a cualquier ciudadano. Así que, bueno, por eso está ser más seguro el país. Porque hay ese tipo de controles. Y está bien. Revisaron cada uno de nuestros bolsos, hicieron muchas preguntas y no entendían por qué habíamos decidido tomar esa ruta. Obviamente, tuvimos que mentirles. Sebastián intentaba pasar inadvertido. Y eso era lo mejor que podíamos hacer. Estamos presentando... La verdadera historia. Tras otra hora de viaje, llegamos por fin a la hacienda Nápoles. El lugar donde Sebastián compartió largas tardes soleadas con sus padres. Y el lugar donde él mismo confesó haber sido más feliz. Aquí vendría el momento más difícil de esta aventura. Mientras Sebastián se quedó en el auto aún asombrado por las miles de sensaciones y recuerdos que llegaban a su mente. Nosotros nos bajamos para entrar a la hacienda. Lo primero que llama la atención es cómo un lugar en donde se planearon miles de atentados y muertes era hoy un espacio reservado a los animales y a la intervención infantil. Y que claro, la familia Escobar lo perdió todo. También esta hacienda. Después de nueve horas de viaje, llegamos acá a la hacienda Nápoles con una autorización de relaciones públicas para entrar. Y fue desconocida la autorización. Y nos ofrecen venir mañana, pero no nos dejan entrar con Sebastián. Bueno, ya a esta hora ya se fue todo el personal de la hacienda y parece que cacharon que veníamos con unas cámaras. Hola. ¿Qué tal? Ay, ¿le tengo que hablar por aquí? ¿El administrador no está? ¿No está el administrador? ¿No me sabe decir si está o no está? Ah, ¿a qué hora hablen el parque mañana? ¿Eso me lo puede decir? ¿A las nueve? ¿Y a qué hora cierran? Aquí las cosas comenzaban a complicarse. Todos los permisos gestionados desde Chile, acá, parecían ser letra muerta. Y es que ese día, desde las altas esferas, llegó la orden estricta de que ningún familiar de Pablo Emilio Escobar Gaviria podía ingresar a la hacienda Nápoles. ¿Qué se siente que no nos hayan dejado entrar o tú tenías el presentimiento que no nos llevan a eso? Es difícil, es entendible que pasen cosas así. De pronto hay que respetar, hay que aprender a respetar. Esto ya no pertenece a la familia y punto. Y ahí está donde el Estado ha decidido que debe estar. La frustración de Sebastián era entendible. Lo que él alegaba era que el Estado colombiano le había quitado esas tierras con el fin de entregárselas a las familias de las víctimas. Sin embargo, en la realidad, el 85% de ellas habían sido vendidas a un privado que lucraba con la historia de su padre. Y que paradojalmente, hoy, le negaba el paso. Entonces hoy vamos a tener la historia de la hacienda Nápoles. Aquí, en Pasaportes. Como todos sabemos, Pablo Escobar tenía su propia pista de aterrizaje. Aquí aterrizaban sus aviones, tanto de cargamento de drogas, como con tantos personajes que llegaron a esta finca. Esta foto se llamaba la humillación, porque mientras Estados Unidos lo buscaba, él estaba en las puertas de la Casa Blanca. La noche implacable acechaba nuestra ruta. Aún quedaban cuatro horas para llegar a Medellín. El lugar donde visitaríamos la tumba de Pablo Escobar. La casa del barrio Los Olivos, donde fue violentamente acribillado. Y el edificio Mónaco, lugar donde Sebastián se encontró cara a cara con la muerte. Todo esto, en el siguiente informe que muestra la ruta del hijo de Pablo Escobar, en Colombia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y yo, chicos, quisiera que ustedes le preguntaran a Sebastián lo que quisieran, porque yo ya, nosotros conversamos bastante. No, te voy a preguntar.